...muy malas épocas para nosotros y para ustedes, que somos lo mismo. Parte de su exilio estuvo acá, se escapó de pura casualidad. Y en el día de hoy, nosotros habíamos invitado a su hijo, a Juan Raúl Ferreira, para disertar, porque él había escrito un par de libros escritos sobre Wilson, más allá de su peripecia personal junto a su padre. Y además, en la medida que él había sido embajador, ¿verdad?, en estas tierras. Lamentablemente, Juan Raúl tuvo un accidente, estaba en Asunción, tuvo un accidente, se rompió la pierna, e intentó venir de todas maneras y no pudo venir. Así que, en su nombre les pido mil disculpas, él estaba absolutamente encantado de participar de esta actividad y le hemos pedido y ha cedido generosamente el doctor Mendive, integrante del staff de cultura de la embajada nuestra en Buenos Aires de hace muchos años, amigo personal de Wilson, que nos cuente alguna semblanza que les parezca, que lo pueda pintar muy brevemente. Bien, cuando me enteré del accidente de Juan Raúl y amablemente me propusieron suplantarlo y hacer uso de la palabra, pensando el conocimiento que yo tenía con Wilson, naturalmente me creó un enorme conflicto, porque no es fácil y podría ser irrespetuoso. Dejar cuatro o cinco trazos de esa magnífica personalidad, prácticamente pensando diez o quince minutos de toda una experiencia a través de una amistad. Yo diría que, en alguna medida, yo estoy asignado por algunas cosas que han tenido cierta continuidad. Son los muelles. Yo de chico, tenía cinco años, y una tía me llevó al mercado del puerto en el momento que había una enorme congregación de gente en el edificio de la aduana porque estaban velando de sus arcas a Carlos Vardel. Carlos Vardel habían traído su cuerpo de Nueva York y lo estaban velando allí. Mi abuelo me llevó de noche a la dársena cuando un barco estadounidense lo trajo a Buenos Aires. Años después, en el 39, fue la batalla de Puntea del Este. El Grazos Vardel estaba anclado, tiró anclas, tiró la guerra en Montevideo. Mis padres me llevaron a dar una vuelta alrededor de Grazos Vardel y participé del entierro de los marineros de Grazos Vardel en el cementerio del norte. Mientras una muchedumbre respetuosa, sabemos que Uruguay tenía una postura pro-aliad, tuvo un respeto y un dolor ante esos 22 muchachos que se enterraban mientras sus camaradas cantaban esa marcha alemana tan conocida. Yo tenía un camarada. En el año 84 yo que enteraba una comisión de cultura del Partido Nacional junto a Jones, a Strássula, a gente de teatro, fuimos invitados a volver en el barco de que venía Wilson. Fue un día nomás. Llegamos de mañana y nos embarcamos de noche. Es... no se puede olvidar de ahí mi relación con los muelles, el dolor, la esperanza que había en ese muelle que despedían a Wilson Ferreira con banderas del Frente y del Partido Nacional. Siempre un barco cuando se aleja de la dársena crea una emoción, aunque sea nada más un viaje que no tiene mayor trascendencia. pero esa sirena del barco cuando topó esas banderas que se ondulaban y se alejaban creó una enorme emoción. Recuerdo que como el elemento más rescatable había una pareja con un chico con una bandera del Frente Amplio y cuando nos alejábamos levantó al chico y gritó ¡Llevalo, Wilson! Es decir, que dé pautas que podía romperse aquel mundo que se vivía en nuestro país y que al poco tiempo elecciones y todo a pesar de la prisión de Wilson llegamos a una una verdadera racionalidad constitucional. Ese Wilson yo lo conocí tenía características muy particulares es un libro de enorme interés de un enorme interés tenía además en ese sentido era completo porque era simpático inteligente mordaz irónico a veces cruel pero con una enorme enorme yo incluso cuando el GATT se reunió en el hotel son Rafael de Punta un hijo un hijo de Wilson no Juan Raúl el otro estaba vinculado a una delegación y ahí hablamos muchas veces y a Wilson que sabía muchísimo derecho eso se advertía en las interpelaciones era un interpelante feroz a la hora prácticamente estaba resuelta la interpelación y además ahí se daba pautas que tenía una gran base jurídica y yo le dije una cosa si tu padre a papá le falta una materia derecho laboral y entonces hablando le dije ¿por qué no se recibe tu viejo? porque y yo lo he experimentado porque yo me recibí no muy chico que el no recibirse no deja de ser una frustración el no terminar y entonces en un momento durante esas reuniones del GATT que lo veía siempre me dijo ¿vos sabes qué? le dije al viejo el viejo tiene miedo al último examen que haya una manifestación frente a la facultad ¿no? y digo no, pero eso se pide una mesa especial no hay problema bueno incluso yo le pedí conseguimos unos libros de derechos laborales bueno, pero no pasó nada bueno ese hombre feroz en las interpelaciones tuvo un esbozo no de la forma agraria sino de modificar algunas características importantísimas de lo que era todo el mundo ganadero y agricultor que fue una maravilla fue una maravilla como lo exponía escucharlo exponer daba pauta de lo que conocía el campo bueno esa cosa se fue resolvido y se fue y Wilson asume la dirección del partido nacional director presidente del directorio y se va agrandando la figura una figura que aparece con los blancos independientes después del golpe del 33 del 33 con reconstrucción blanca y que crea él que crea él una enorme fuerza dentro del partido como líder y ese hombre un día nos dicen que está internado en un impaso y las ondas eran cada vez más alarmantes y todo el mundo tuvo un enorme dolor Juan Raúl me comentó a mí estando acá en Buenos Aires que en Londres se le había advertido algo en los exámenes pero una cosa potencial y él piensa que distintos injustos muy grandes que tuvo acentuaron y hicieron que esa cuestión potencial tomara fuerza y creara ese final trágico que todos conocemos por eso todos yo por supuesto estuve en tierra yo todavía no estaba en Buenos Aires y había un enorme dolor de un hombre que además tenía una atracción muy especial y tenía un gran privilegio cada vez tenía más pinta que era impresionante tenía un señorío una voz una cabeza una actitud una certeza y una seguridad en sí mismo que era un hombre realmente muy atractivo muy atractente y que país que el país podía esperar muchísimo de él que era